Es una pesadilla, es algo que nadie nos imaginamos pasar por esto. Ella es Ana Castro, esposa y madre de dos hijas. Residían en Sinaloa, disfrutaban de ir a la playa y pescar en familia. Ana nunca se imaginó que terminaría liderando un colectivo de búsqueda. Su esposo Bardo era chofer. El 24 de enero de 2013 salió a trabajar y no se le volvió a ver. Marcaba y marcaba y pues como si se le hubiera tragado la tierra. Ir con las autoridades para que nos ayudaran a buscarlo. Desgraciadamente pues las autoridades no lo hicieron y pues nosotros como familiares empezamos a buscarlo por todos los alrededores. Al día siguiente buscando encontré la camioneta, una camioneta donde él pues andaba con las llaves pegadas y pues desgraciadamente ahí fue cuando empezó esta pesadilla, esta tortura mental. La camioneta de Bardo fue hallada a las afueras de El Fuerte, Sinaloa. Desde entonces ha hecho lo imposible por volver a verlo. En 2018 llegó a Sonora por miedo a que le hicieran daño. En Obregón otra vez se unió a colectivos de búsqueda y se volvió cofundadora de Guerreras Buscadoras de Cajén. El 17 de mayo fue el cumpleaños 40 de su esposo. Ana les regaló a sus hijas un peluche con el uniforme que solía usar Bardo. Seguimos con la ausencia de su padre y pues hasta la fecha no he podido cumplirles la promesa de encontrarlo. Yo pues voy a seguir hasta que Dios me preste vida y espero que lo pueda encontrar y si no pues allá arriba nos vamos a encontrar algún día. Con imágenes y edición de Miguel Santoyo, Luis Fernando Flores, Meganoticias.